El Día de Muertos está cerca y los pasillos del mercado 20 de noviembre, ubicado en el centro de la capital oaxaqueña, lo saben. Una vez más y como todos los años, los muertos retornarán a su hogar y sus seres queridos se dan a la tarea de buscar los mejores adornos para hacer de estas fiestas un momento especial. Al adentrarse por el popular establecimiento, la Víspera de Muertos recibe a los visitantes con diversos accesorios, calaveras, tumbas de chocolate, disfraces, máscaras, así como las tradicionales calaveritas de azúcar se hacen visibles a la vista del público. Para preservar las tradiciones que ya se están perdiendo aquí en Oaxaca, a ver si la gente viene a ver todo lo que se elabora en Oaxaca, calaveritas de azúcar, de barro, adornos. En la entrevista a la señora Berta, quien todos los años se da la tarea de comercializar adornos típicos de la temporada, aseguró sentirse orgullosa de ser una de las pocas personas que siguen preservando las tradiciones oaxaqueñas del Día de Muertos. Sin embargo, pese a la gran variedad de ornamentos, la señora Berta aseguró que los productos extranjeros opacan las singulares calaveras. Comprar cosas que no nos corresponden, que no son tradiciones mexicanas, que ya entran otras cosas que no deben ser. La comerciante extendió la invitación al público en general para consumir y disfrutar de los diversos productos que trae consigo la temporada de muertos, ya que aseguró algunos son elaborados por manos oaxaqueñas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.